Celebrar como los dominicanos blanquitos, de ojos verdes, porque mis ancestros eran esclavos, los españoles, cuando el dictador haitiano Boyer pasó para el lado de nosotros, ya nosotros teníamos 300 años de esclavitud, ya nosotros teníamos 300 años de esclavitud del español, del español, de hecho, el mismo Núñez de Cáceres, que fue el que le entregó las llaves al dictador Boyer, tenía esclavos, la primera medida tomada por Boyer fue abolir la esclavitud, de tal razón, soy el único negro dominicano que le agradece a Boyer que mis ancestros, que los españoles los montaron en un barco, montaban 500 en un barco. Mis amiguitos, este individuo que se hace llamar de apellido Alcántara, dice que nació en Santo Domingo, pero que reside en Puerto Rico, desde allá, él intenta escribir libros, y dedicarse a decir que el dominicano es racista, porque así tal vez encuentra más afinidad y más apoyo en algunos lugares. Ahora, él dice ser dominicano, pero su forma de pronunciar alguna palabrita, no porque vive en Puerto Rico, sino como que hay alguna duda, y sabemos que aquí se obtienen documentos de manera fraudulenta, y el apellido Alcántara, los sanjuaneros, como yo, lo conocemos bien, así que no creo que se nos pertenezca a nosotros, y usted que cree.